Las y los mexicanos ya contamos con una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. En la Cámara de Diputados aprobamos la creación de esta ley, que establece las bases y principios para garantizar el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. La nueva ley facilitará que, de sufrir algún percance vial, recibas atención médica de manera inmediata, así como atención psicológica. Además, se promoverá la creación e implementación de estrategias para que las mujeres viajen seguras. Se deberán pavimentar e iluminar las banquetas, para que las y los peatones tengan una mejor movilidad. En la Cámara de Diputados construimos los acuerdos que México necesita para ser un país más justo y equitativo. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.